son los que se tienen que ir a vacunar durante todos estos días hasta el día 13 de noviembre. Se comienza a notar que las personas acuden a los ambulatorios, a los centros de salud, para empezar a vacunarse contra esta gripe que, bueno, en principio parece que este año viene un poco, por lo menos, solapada con la gripe A, que es la que más miedo parece que está causando dentro de la población. Vamos a ver, la campaña se inició el lunes pasado. Si es verdad que tradicionalmente, el primer día de la campaña, el segundo día, la gente de alguna forma acudía masivamente a los centros vacunados, no sé, en fin. Esto ha ido cambiando, ha ido cambiando. A ver, en Atención Primaria hemos conseguido introducir mucha organización. Hace años los profesionales que trabajaban en Atención Primaria han trabajado de una forma bien, pero aislada, bueno, pues un poco, cada uno haciendo lo mejor que sabía y creía, pero bueno, sin una estructura definida. Durante estos últimos años se ha trabajado mucho en organización. Entonces, ahora mismo los pacientes saben que las citas están programadas, que no hay necesidad de ir allí a hacer una cola de horas, sino que uno puede llamar y decir, ¿qué día me puedo ir a vacunar? Mire, no, mejor por la tarde, vale, pues le pongo por la tarde para el día 23 y usted no va a esperar aquí. Y esto ha hecho que no tengamos esas colas, esas aglomeraciones los primeros días. En cualquier caso, el tiempo está ayudando mucho a que tengamos menos conciencia, ¿no?, de invierno y de esto. Pero tenemos unos niveles muy altos de vacunación en este área sanitaria, sí, unos niveles muy altos. Y en cuanto ya a la gripe A, ¿se nota a lo mejor cierta preocupación dentro de la ciudadanía? ¿Acuden a los hospitales a preguntar cuándo comienza la campaña de vacunación, quién se tiene que vacunar? O sea, yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy importante de comunicación. La gripe A, o este nuevo virus, el H1N1, es un virus que parece, y por lo que se ha visto en el hemisferio sur, que produce un cuadro gripal de intensidad leve. Parece que no produce, bueno, cuadros graves. Y yo creo que esto a la gente le está llegando. Se está haciendo un esfuerzo importante, los medios de comunicación están haciendo un esfuerzo muy importante para transmitir este mensaje, ¿no? Yo creo que le está llegando. De hecho, el comportamiento de las personas, de las personas que tienen dudas, que tienen clínica, que tienen síntomas y tal, está siendo muy, digamos, considerado, está siendo muy responsable. Están acudiendo y siguiendo las instrucciones que se dan de llamar por teléfono, de hablar con su médico de cabecera para que les oriente. Y de momento, de momento, pues no se está notando, vamos, mayor repercusión. También es verdad que la incidencia en este área sanitaria, de este virus, además, tiene una característica curiosa, que hay áreas o zonas, ¿no? Se ha visto esto en el hemisferio sur en las que afecta mucho y zonas en las que afecta menos, ¿no? En este área sanitaria estamos teniendo una incidencia baja. ¿No cree que ha habido cierto alarmismo? Parece que ahora sí que se ha contenido un poco, pero incluso desde los medios de comunicación quizás deberíamos hacer un poco de autocrítica, porque normalmente un informativo nunca se abre con un muerto de gripe estacional que los hay. Sí, a ver, yo, en el sentido, yo creo que se hizo lo que había que hacer, ¿eh? A ver, esta es una alarma que no se genera aquí. Es una alerta, es una alerta que se genera en la OMS. Es la OMS la que nos alerta de que hay este problema. Yo creo que lo sensato, lo prudente y lo responsable es tomar las medidas adecuadas, ¿no? En el sentido, nosotros tenemos para el área sanitaria un plan integral, ¿eh? Tenemos un plan integral que va desde lo que hemos de hacer en los centros de salud, en el nivel de atención primaria, hasta lo que hemos de hacer en las unidades de cuidados intensivos. Hemos de estar preparados, hemos de estar preparados. Que la incidencia parece, ¿no?, que va a ser baja. Es más, este virus parece que elimina el virus de la gripe estacional. En los sitios en los que han pasado ya esta fase de ola pandémica, pues ha habido, se ha detectado el virus este nuevo, pero parece que apenas hubo incidencia de la gripe estacional. En cualquier caso, insisto, hemos de estar preparados. Y si, como parece que todo indica, pues la incidencia es baja e incluso tenemos menos gripe estacional y todo va estupendo, pues fantástico, ¿no? Lo que no nos perdonaríamos nunca es no estar preparados y que nos pille el toro, ¿no? Y en este sentido tenemos pequeños consejos quizás prácticos, ¿no?, para que los ciudadanos podamos estar atentos y tomarnos nuestras precauciones. Todos vemos los jabones para lavarse las manos, muy importante. Tenemos más consejos, me parece, ¿no? Vamos a ver, esto de los jabones es muy importante. Porque de algún modo habíamos perdido esa costumbre de lavarnos las manos, sí, 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 es verdad, es verdad. Entonces, que se retome esto, que a los niños en los colegios se les haya puesto jabón en el lavabo que hay antes de entrar al comedor, esto es muy importante, ¿no? Para esta gripe y para otros procesos infecciosos que se transmiten también a través de las manos y que se previenen con la higiene, ¿no? En cualquier caso, yo lo que recomendaría a cualquier persona que tenga dudas, llamar al teléfono que se está publicitando de la gripe, donde le aclararán las dudas y le orientarán acerca de lo que tienen que hacer. Esto es lo fundamental, que nadie se quede con dudas. Y para finalizar ya, hablamos de finales. Estamos cerca, como decíamos, de final de año. Con el final de año siempre parece que vienen los datos de publicación de las listas de espera. Como decíamos, el 12 de mayo ha sido cuando ha tomado posesión de su cargo como gerente. Me imagino que no estará muy preocupado en este sentido, de momento, por las temidas listas de espera, por muchos gerentes de las áreas sanitarias. Vamos a ver, efectivamente, hemos comenzado el 12 de mayo, pero a partir del 12 de mayo, todos los pacientes que estén en lista de espera, de alguna forma, son mis pacientes, ¿no? Y en ese sentido, yo sí estoy preocupado. Yo estoy preocupado porque tengo que preocuparme, es mi obligación, para esto estoy aquí, para preocuparme, para que esas esperas sean lo menor posible, para que a los pacientes se les atienda lo antes posible, y sobre todo, y eso es muy importante, y es algo que tendremos que irnos concienciando también todos poco a poco, ¿no? Lo mismo que hablamos de hacer un uso responsable de los servicios sanitarios, y comentaba antes, hemos de también ser conscientes de una realidad, que es que hay patologías y hay problemas que no pueden esperar nada, que no pueden esperar nada y que hemos dado respuesta inmediata, y hay otros que, vamos, sería deseable que no esperasen nada, pero también es verdad, y hay que ser razonables, que una espera, pues, razonable no tiene ninguna repercusión, no tiene ningún problema. Y en ese sentido, va a ir nuestro trabajo y nuestro esfuerzo en que aquellos pacientes que tengan una necesidad que no pueda esperar, no esperen nada, espera cero para aquellos pacientes que necesiten ser atendidos de forma inmediata. Pues desde luego con eso nos quedamos. Luis Verde Remeseiro, gerente de la área de Sanidad de Ferrol, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Canal 31, y muy buenas tardes también. A ustedes gracias también por acompañarnos, como lo hacen cada tarde aquí en Espacio Abierto. Saben que estamos todos los días de lunes a viernes en Canal 31 con toda la actualidad de la comarca y de la mano de sus protagonistas. Hasta una próxima edición, pasen una feliz tarde y adiós. Gracias. 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 Gracias.